jajaja me andan equivocando jajaja ya tenía como nueve años que pasaba por aquí nueve años o diez desde que andaba en el cemento hacerlos para mi compra el pollo el pollo de aquí de Allende el pollo robledo de aquí de Allende a toda la buena banda de aquí de Allende, Nuevo León también un saludo para mi compa Raúl Flores de San Luis Potosí y pues así es donde andaba vamos a la ciudad de Linares a cargar para la franja polvorienta ahorita nos vamos a incorporar aquí a la carretera nacional y le damos al sur o sea a la izquierda venimos venimos descargue la mañana bueno hace rato aquí tienen Ave Flores ya me reporté ya me reporté diciéndole a Palinares no es que la ruta autorizada es por el por el periférico ahí en Monterrey es por la pista ya le quedas ahí acá derecha y ya de ahí le das para acá y pues así es donde andaba mucha agua mucha agua desde anoche acá para estos rumbos ya que ande la hermosa de Nuevo León también le da un saludo para mi compadre el navegante del sur igual a Guerrero mi compadre Humberto Ramón Márquez ahí faltan varios saludos banda ahí aguanten la risa ya saben que es por es por fila es como van es como los van pidiendo los voy los voy sacando ahí para que tengan paciencia y también vean los pinches videos no mames se pasan de lanza allá en el siguiente semáforo este hay marca Linares Victoria mano izquierda es la la carretera nacional ahí ya le damos a la izquierda y de aquí creo que son 50 kilómetros a Linares no me acuerdo 450 lo voy a ya esta cerca anda ya 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 hasta ya 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 Linares Víctor a la izquierda Monterrey es a la derecha El Fullezón color Barney Color Barney Y pues bueno Ya que agarramos Boulevard Así es, dándole candela Ay, gusten saludarlos Cuídense bastante Echele ganas Córtense bien